Vamos a darle gente Va a llegar gente antes que yo, yo estaba puro hueveando Estaba viendo mi celular Así que probablemente va a haber gente llegando Voy a intentar superar mi record Osea voy a intentar Voy a intentar sacar 15 kills o algo así Voy a intentar He sacado máximo, he sacado creo que 12 Quiero superar mi record He visto gente que saca 15 Como no hay... Yo no voy a poder sacar 15 Hay alguien No quiero llegar gente Uy, no quiero llegar gente Yo creo que estoy bien con lo que tengo La verdad Lo tengo No, no estoy bien con lo que tengo Esta arma... No es de mía que ahora Esta es mejor, un poco mejor Armamento aliado en camino ¿Ve a alguien ahí arriba? No perdamos terreno, adelante Vamos a ver Vamos a ver x2 Si y vi alguien ahí allá, med Sí vi alguien ahí allá, miren Ah... Uh, uh... Ya lo vi. Está detrás de la caja. Lo malo es que la zona va a avanzar. Y... Yes. No. No voy a perder más balas aquí. Por las pelotas. No voy a perder más balas. 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 Y no voy a perder más balas. A ver si se glitcha esa, güey. Ahí hay alguien. Ahí vienen autos. Un ratito. Perro. ¿Dónde? 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 Arriba. ¿Dónde está? Creo que arriba hay alguien. Sí, arriba hay alguien. Quiero lutear, pretendo alcanzar. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Podría ser. Podría ser. Voy cinco. No hay nada, güey. Pensé que ya más. Quedan cuarenta y uno. Lo malestar me es esto. Sé que no tengo que cargarla cada rato porque no es necesario. Pero... Hay alguien más disparando. Sí, hay alguien más disparando. Lo maté. No lo maté, ¿no? No lo maté, ¿no? No, no lo maté. ¿Viene una mierda? ¿Viene una mierda? Voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar. Creo que hay alguien allá arriba. Sí, hay alguien. Sí, hay alguien, creo. Hay alguien. Karma es buena Hasta ahí nomás Porque se demora Se demora mucho en cargar Igual voy 6 No doy tanto No sé dónde nos va a tirar el círculo Pero probablemente Está bien malo No se demora No se demora No se demora No se demora Se quedan 20 y he matado 7 No sé O sea voy bien Creo yo Pero podría ir mejor Es como que realmente me quiero presionar más No me quiero con 4G7 kills No sé qué modo está jugando esa persona Pero tal vez es otro modo Por eso yo a 15 Yo he llegado a 12 Pero no lo sé No lo sé No lo sé Creo que hay alguien ahí No lo sé 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 ¿Escuché a alguien? Madre mía Tiro Puedes hacerlo Puedes hacerlo Puedes hacerlo Viene alguien. Ah, verdad. Me había olvidado las balas. ¿Dónde me han? Voy nueve, ¿no? Ahora sí me siento un poco mejor. Voy a caer en la ciudad esta, güey, ¿no? O sea, voy a caer en la ciudad. Aquí ya empieza el rotoneo, definitivamente. Aquí es rotoneo puro. El que esté en el techo va a tener prioridad, o sea, o va a ganar ventaja, definitivamente. Vale, estar todos en el techo. Todos, todos, todos. Objetivo actualizado. Hay que defender las posiciones. Como dije, aquí va a haber rotoneo, pero... Fuuu. Bueno, esa es la estrella que sube. Pero no me voy a arriesgar al rotoneo, güey. Porque está sube al techo. Hay alguien. Se escucha. Sí, hay alguien. Ahí hay alguien arriba. O sea... Nunca me gusta tanto el rotoneo. Nada, ¿eh? Hostiles entrando al área. Entrega de armamento en camino. Nada, nada. Aquí se subo. Inhibidor de radar enemigo detectado en el área. Ahí viene el gato. Ahí viene el gato. Ahí viene el gato. Estamos entre los mejores diez. Hijo de puta, güey. Dios. En serio, güey. No se va a poner ahí Puede que me mate incluso No se va a poner ahí Bajo Se mata Pero yo no No entré al Gulag No entiendo En serio Ratón de mierda